Vámonos nuevamente en la máquina del tiempo. Vámonos a 1994, la carrera de Falmouth Road Race allá en Massachusetts. El día de hoy tenemos aquí a Keith Dowling de Alburquerque, quien tiene 25 años, favorito. También tenemos aquí a Thomas Osano de 24 años de edad. Tenemos a Ed Eyestone de 33 años de Estados Unidos, Arturo Barrios de México con 31 años y Simon Karori, el corredor campeón defensor, quien ganará en el 93 y está listo a refrendar su título. Ha salido a la competencia Falmouth Road Race allá en Massachusetts, en la ciudad de Falmouth, donde año con año se lleva a cabo esta competencia de 7 millas, lo que es equivalente a 11.2 kilómetros. Han salido con todo. Veremos si los mexicanos del día de hoy vemos que Germán Silva también está en la competencia y va al frente, al centro, junto con Arturo Barrios. Vemos también a la izquierda ahí a Khalid Kanushi, muy joven. Khalid Kanushi, vemos a Martín Mondragón ahí en la parte posterior. Vemos a William Koich del lado izquierdo, que rápidamente ha salido con todo, junto con el otro keniano, Benson Masia. También observamos ahí al otro competidor, el corredor Simon Karori, como les decía, un corredor combativo. Está diciendo Keith Dowling que va a tratar de correr la competencia apoyándose en los corredores kenianos. De hecho, dice que los va a ver como amigos, de tal manera que sabe que si se pega a ellos, le harán obtener un buen tiempo en la competencia. Ahí tenemos a Keith Dowling en quinto lugar, tratando de pegarse a los kenianos, que han salido con todo. En la parte posterior viene John Kawa, el keniano. Vamos a ver en cuánto pasan la primera milla de siete. Recuerden que esta competencia es muy rápida y tienen algunas ondulaciones en la parte final de la competencia. Vemos a Simon Karori aquí al frente de la cámara. Es el que va aquí del lado izquierdo al lado derecho, pegado al carril. Tenemos a Benson Masia, de quien se dice que fue boxeador antes de tomar la competencia atlética como su forma de vida. Aquí tenemos a Barack Hussein, un keniano que vive aquí en Estados Unidos, y dice que el esfuerzo tiene que realizarse desde el inicio, ya que si no te pegas al grupo puntero a paso suicida, te quedas y no puedes destacar en la competencia. Benson Masia, el exboxeador, como les digo, número dos, campeón en el 92 aquí en Falmouth, junto con William Koich, quien fue finalista en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92 en los 10,000 metros, junto con Arturo Barrios. De aquel lado tenemos a Simon Karori, quien trata de pegarse, John Coway en la parte posterior, Keith Dowling, que trata al norteamericano de pegarse. No hemos visto a los mexicanos, Germán Silva y Arturo Barrios, ya que estos competidores han salido con ritmo aproximadamente la milla por debajo de 4.20. Así es, con el número 14 tenemos a William Koich de Kenia, quien corrió en los Juegos Olímpicos en los 10,000 metros en Barcelona, 92, dando una gran carrera, aquella ocasión en que Richard Chelimo peleó codo a codo contra el corredor marroquí. Khalid Esca, la primera milla, 4'19", 4'19", la primera milla, van volando. Entrevistan a Ed Eyston, dice que en este tipo de competencia tienes que tomar una decisión. Si sales con la gente que va al frente a un ritmo suicida, lo más seguro es que vayas a sucumbir ante ese ritmo. Dice que no puedes ser tan tonto para pasar la milla por debajo de 4.20 y tratar de sobrevivir. El grupo de persecución va cuatro segundos atrás y lo comanda tanto Thomas Osano, Lazarus Niakeraka, así como también Germán Silva de México. En la parte posterior tenemos observando que viene acercándose ahí Arturo Barrios al frente, pero Germán Silva está aprovechando la bajada para descolgarse y acercarse un poco al grupo de kenianos puntero, que ha salido con todo. Su mejor marca son 27'46 de Germán Silva, aún así no ha podido acercarse. Dice que los mexicanos son tres o cuatro y ellos son como 15. Dice que nunca sabes quién de ellos se va a sentir bien en la competencia y a veces un mexicano tiene que pelear contra cuatro, contra cinco y es muy difícil ganarle. La única manera de poderle hacer frente a esta legión keniana es hacer equipo también como mexicanos y tratar de darles la pelea. Se va al frente Benson Masha, el exboxeador que ahora está tomando las competencias con todo. Ha impuesto récords en todas las competencias en las que ha entrado últimamente aquí en la Unión Americana. Está comentando también Germán Silva al final, diciendo que tratarán de hacer una estrategia en conjunto. Arturo Barrios, quien ganó esta carrera en el 86 con el número 15, tratando de irse al frente. Dice Keith Dowling que es frustrante cuando ves que vas corriendo a tu máximo esfuerzo y aún así hay como 20 competidores al frente de ti y parece que no vas haciendo nada. El ritmo dice que era impresionante y por más que trataba de pegarse al frente, era imposible. El grupo de persecución, Arturo Barrios, Tomás Osano, Lazarus Niaqueraca, van detrás del grupo donde va Benson Masha, Simon Karori, con el número 12, Lazarus Niaqueraca de Kenia, quien quedó segundo en la carrera de 10 kilómetros del 94 de Pistri. Si vamos a ver qué dice Arturo Barrios, dice que a estos competidores no les puedes dar ni un segundo. Dice que porque si los das, generalmente vas a perder la competencia. Dice que no puedes esperar a que ellos bajen el ritmo. Si quieres hacer algo, tienes que salir con todo y tratar de sostener el esfuerzo hasta el final. Ahí tenemos a Benson Masha con el número 2, que va con todo. Ganó la Big 7 en el 94 allá en Iowa y sigue al frente. Ahora Sebastián Coe, en ese momento invitado en la competencia, está diciendo que Arturo Barrios va en segundo lugar. Va 8 segundos de grupo puntero junto con Lazarus Niaqueraca. Y está diciendo que no hay que dar por descontado a Arturo Barrios, que puede regresar. Aunque 8 segundos están incrementando, ya que Benson Masha va con todo al frente, lanzando millas cercanas a 4.22 después de la primera milla suicida que inició en 4.19. Ahí tenemos a Lazarus Niaqueraca, que también en un momento determinado llegó aquí a México a correr en sus años ya al final. Los más rápidos en esta competencia fue Masha en el 92-31-52. Salazar llegó a ser en el 82-31-53. Arturo Barrios de México tratando de pegarse a Benson Masha y a Simon Carori al frente. Veremos si con su mejor marca y su récord mundial en el momento de 27-08, puede acercarse a estos corredores kenianos. Él sabe que desde el inicio la estrategia es pegarse a ellos o morir en el intento. Dice que en ese intento puedes quedar segundo lugar o puedes quedar en el lugar número 15, pero es necesario intentarlo para poderles quitar la hegemonía que tienen los corredores kenianos en ese momento. Ahí está Benson Masha, que ha impuesto récords de recorridos en las últimas tres competencias en las cuales ha ganado. Al frente se ha ido con todo el keniano Benson Masha. Veremos si Arturo Barrios se puede acercar a este competidor. Arturo Barrios en segundo lugar, el mexicano con todo. El entrenado por el polaco, ahora mexicano, Tadeusz Kepka. Trata de acercarse cada vez más a Benson Masha, que va adelante, pero va muy adelante. Va ya más de 10 segundos, le lleva de ventaja a Arturo Barrios, quien trata de acercarse y recortar la distancia. Benson Masha con el número 2, tratando de ganar nuevamente la competencia en récord. Veremos si lo puede obtener el día de hoy. Empiezan las ondulaciones, la gente se ha dado cita el día de hoy para observar estos corredores en esta competencia. Ya estamos muy cerca de la competencia. Los 10 kilómetros los pasó Benson Masha en 28-09. Un segundo más rápido del récord de este circuito. Veremos si lo puede lograr Benson Masha romper la marca del evento. Se acerca la meta, es el ganador. Benson Masha de Kenia gana esta competencia en 1994 aquí en Falmouth, Massachusetts. En segundo lugar, Arturo Barrios. Un frustrado Arturo Barrios, molesto consigo mismo por no haber podido alcanzar a este corredor de Kenia que se le fue desde el inicio. En tercer lugar, llegando de manera sorpresiva a Ronaldo da Costa, el brasileño, rebasando gente. Y llegando en tercer lugar, Ronaldo da Costa. En cuarto lugar, llegando el campeón del año anterior, Simon Karori. Quinto lugar, llegando Lázaro Zniakeraka. Aquí está el tiempo, 31-59. Barrios 32-06. Da Costa 32-23. Karori 32-33. Barrios 33-33. 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 Gracias.